Buenas noches con todos. Mi nombre es DeGolf Hansen. Antes que nada, saludos cordiales para todos ustedes. Pero yo creo que es momento de que yo pueda dar mi versión, ya que nadie me ha dado la oportunidad de poderme defender. Me han atacado, me han vejado, bueno, en fin, me han dicho que soy prepotente. Puede ser que sea prepotente en algunas ocasiones. Yo creo que las personas, cuando ven algo que les molesta, a veces reaccionan así. No creo ser la única persona, pero en todo caso quiero contar la versión de mi lado, vista de mi lado, y no editado como es el video que pasa el agente de tránsito que me graba, sin autorización, haciendo uso de mi imagen, que la verdad es que no tengo ningún problema porque no tengo nada que esconder. Lo que yo hice fue legal en mi derecho y lo volvería a hacer las veces que las tenga que hacer. Porque yo soy una persona recta que busco que las cosas sean como se tienen que hacer, apegadas a la ley. Yo salí de una reunión y pasaba por el lugar y me llamó la atención estos dos agentes parados en este sitio, haciendo un operativo, cuando nosotros recibimos un correo donde viene la orden de cuerpo con el lugar exacto y la hora en que se van a hacer los operativos en la ciudad. Y esta chica que se encontraba ahí hablando con los agentes, me parqué delante de ella, me bajé, le pregunté, ¿cuál es el problema? ¿Tienes algún problema? Me dice, no, lo que pasa es que los agentes me pararon aquí y me están diciendo que tengo la matrícula vencida. Entonces yo me di la vuelta y le dije, sí, quiero saber, señor agente, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que usted está haciendo? Quiero saber por qué detiene el vehículo si aquí no estamos en operativos. Usted se comunicó con Cetracón, Cetracón es la central de comunicaciones que tenemos. Le pregunté, ¿ustedes se comunicaron con ellos y dijeron que están detenidos de este carro? El agente me dijo que no. Ok, llamé por teléfono a la central, hablé con el supervisor y le dije, Juan Carlos, los señores han llamado, han avisado que están detenidos de este carro. No, me acabo de entrar y le dije, por favor, pon la cámara de seguro EP que está al frente porque quiero que graben todo. Si yo tuviera algo que ocultar, ¿por qué pediría una cámara? El video está grabado y está el procedimiento tal cual como yo lo hice. Y adicional, le pedí al DI, que es la dirección de Asuntos Internos, que investigue el caso. Porque estaba raro el tema y de haber parado ese vehículo que tenía la matrícula vencida en el año, estaba hasta el 2023, pero todavía tenía chance de matricular el carro por el número de la placa. Y adicional, el tipo me dice después, no, que es por cinturón de seguridad. Entonces le digo, pero decidete cuál es el problema. Entonces yo me di cuenta que aquí había como que un pequeñito problema de tema, de tema de mal procedimiento. Lo que hice yo fue parar la mano y llamarles la atención, porque para ellos proceder deben de comunicarse con la central de comunicaciones, avisar que están parando el vehículo para que envíen la citación y confirmar que se hizo la actuación y que se hizo conforme a la ley. Pero la chica tenía la matrícula vencida al 2023, que puede rodar y después me salen con que no tienen cinturón de seguridad. Entonces no sé qué creer. La verdad es que todo apunta a que yo soy la persona que está equivocada y que he hecho mal. Pero yo me tengo que defender. Bueno, yo he hecho respetar la ley, la transparencia de la institución a la cual representaba, porque ya ya fui separado de ella y me enorgullezco de haber trabajado en ella. El trabajo que lo hice, lo hice bien y lo volvería a hacer mil veces. Lamentablemente esto se prestó para otros temas y bueno, pues les agradezco por su tiempo. Muchas gracias con todos. Buenas noches.